El juego se llama paciencia Y yo no soy desesperado, aunque tú apliques resistencia Un día de estos caerás en mis brazos Porque el juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado El juego se llama paciencia Y yo de ti no tengo prisa Aunque digas que no muchas veces Un día vas a doblar las manitas Nada más porque ya me gustaste Y me voy a sacar la espinita El juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras Igual o más que yo Y estás oyendo chiquitita A los Sebastián es mi hija Uy 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 El juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras Igual o más que yo